Mi vida era un poco pésima. Antes compraba un saco de carbón, lo detallaba por fundita, compraba 25 plátanos, una pesada de yuca, compraba verduras, y eso yo lo detallaba. Cuando terminaba de vender eso, volvía y compraba. Tenía pocas cosas de que echar mano. Entonces la mente, de verdad, estaba como cuando uno está dormido, que no piensa, no nada. Así mi vida estaba yo. Pero después que conocí el programa Progresando, pues desperté. Y ha despertado mi familia. Hice un curso de hacer bizcocho desde potería. Comencé de una vez a hacerlo en una olla casera. Se me vendía muy bien. Ahí aprendí a hacer las velas, los velones. Y desde una vez que hice mi curso, arranqué. O sea, yo el primer día, el segundo día, ya yo estaba haciendo velas y velones, vendiendo. Y ya por lo menos tú vas emprendiendo y ya la vida te va cambiando. Y eso pasó conmigo. Yo decido hacer enlace porque entendí que siendo enlace, ya que en mi sector me conocen, pues puedo darle buen manejo al programa y aportar a la sociedad. Aquí no había escuela, no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos las calles señalizadas, no teníamos transporte. Y todo eso me movió a ser comunitaria. Ingresé a la Junta de Vecinos como miembro. Luego, por votaciones, fui a la presidencia. Tengo cuatro años, que cada dos años que se eligen los presidentes, pero al barrio le plació, después de que yo cumplí, que volviera a reelegirme. No importa los caminos que tenga que caminar, la barrera que tenga que romper para llegar a la meta de los que busco.